Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Bueno, invitar a toda la comunidad del estado Táchira a un evento que se estará realizando el día de mañana a partir de las 2 de la tarde en la Plaza María del Carmen Ramírez, popularmente conocida como la Plaza de los Mangos. Se trata de un evento que se llama Danzando el Ritmo de la Cultura Táchirense, en el cual van a estar más de 14 agrupaciones de diferentes géneros de la danza de nuestro estado, con una puesta en escena de más de 320 bailarines. Es un magno evento que está realizando la Dirección de Cultura para recuperar los espacios que han sido invadidos por otro tipo de manifestaciones que no son las adecuadas. Y nosotros, como cultura y en el marco del gobierno bolivariano del estado Táchira, deseamos que esos espacios sean ganados para la cultura, para la representación de las artes en todas sus manifestaciones. Así bien, también se estará realizando alternamente, de manera simultánea, en otros municipios del estado, como lo son Jauregui, Córdoba, Cárdenas, Cuásimos, también manifestaciones, también representaciones de la danza. Si desea que Conestilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.